Acá no hay rejas, acá queda todo abierto, el que quiere entrar, entra y después se hace cargo de lo que hace, de lo que dice. Soy la loca, sí, bienvenidos al Club de los Locos, como te dije cuando te abrí la puerta. Yo visito unidades hace siete años, sí, yo sé lo que vienen a buscar, pero lo que tienen que buscar es esto. ¿Vos compartiste con Barrera, compartiste la Biblia? Él está bautizado, es evangelista, va, lo bautizaron los evangelistas, pero está muy interesado por esto ahora. Y de a poquito, bueno, porque tengo mucha paciencia, me enseñaron que la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Y es así, hace siete años, desde hace siete años, y no vi nunca un medio a la puerta de mi casa. Ahora vienen porque es el doctor Shecky, el Mr. High. La verdad es que hay prejuicios sobre Barrera, imagino vecino, familia, ¿qué dicen? Todo el mundo tiene prejuicios de todo. Cada uno que viva su vida como pueda, como la quiera vivir, y si no tiene una, que se la compre. Porque ¿quién soy yo para juzgar a quién? ¿Quién tiene el derecho de jugar? Solo Dios. Él se ocupa, Él se encarga, Él maneja los tiempos, Él decide todo. Yo le propuse porque me nació, ¿dónde va a ir? ¿A qué casa va a ir? ¿Quién lo va a recibir? Si todos tienen, no, con el dedito, no, porque hizo esto, no viste nada, no vieron nada. ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden opinar? ¿Qué va a decir? Imagínate la situación. Está privado de la libertad, necesita un domicilio para irse, para irse, para estar, o no sé cómo es la historia, no entiendo bien lo de las libertades y las salidas, eso no, no presto mucha atención a eso. Pero imagínate, necesita un lugar y ¿quién se lo va a dar? Decime, nombrame a alguien que le abra las puertas al doctor. ¿Está agradecido él con vos? Por supuesto. Las puertas del hogar abiertas para un señor que está, pero jugadísimo por la sociedad. Entonces, Sonia, tu intención, ¿cuál sería si él llegara a aceptar, venir a tu casa? Voy a tener un domicilio acá, tomar mate, charlar, le voy a hacer cortar el pasto, miren lo que es esto. Es una vergüenza tener que recibirlos así. Yo tengo problemas de salud, yo no lo puedo hacer.